Tengo un novio, es un gran compañero, vamos al cine, vamos a comer, nos carcajeamos de las mismas historias y como no tenemos mucho tiempo, todo ha sido muy rápido, porque eso de que a ver si en noviembre me caes bien, pues no, yo no tengo la seguridad de que voy a llegar a noviembre, entonces todo ha sido así, a los 10 días lo invité a Acapulco, ni modo, ¿cómo va? Y entonces los hijos aterrados, de qué barbaridad, ¿por qué tan rápido? Porque no tenemos su tiempo. Y eso yo creo que le queda no nada más a ti, a toda la gente. Claro, tienen que vivir aquí y ahora, ahorita, ¿te gustó? Cállate a besos, ¿no? Sí, cállate, sí, totalmente. Así tiene que ser ahorita. Es que es lo único que existe, Talina, el ahora. El ahora y el amor, mi vida, el amor.